La Universidad de San Francisco Javier planteó su plan para salvar a Francesa. El rector Walter Arizaga propuso recuperar los dineros que empresas e instituciones le deben a Concretec. Estimó que a la subsidiaria le deben cerca de 400 millones de bolivianos, con lo cual se pretende reactivar a la empresa. Les proponemos llevar adelante todas las estrategias que hemos mostrado a corto plazo, donde son medidas realizables, donde son medidas que prácticamente van a favorecer muchísimo a la Fábrica Nacional de Cemento, evitar el gasto a lo máximo, es decir, no tener gasto mayor, disminuir ese gasto, maximizar las utilidades, maximizar los ingresos, de tal manera que nos permitan hacer frente a lo que está viviendo hoy en día la Fábrica Nacional de Cemento. Me han escuchado hablar de bufetes especializados para contratar y eso lo hacemos para cobrar la deuda que tienen. Ustedes han podido ver la gran deuda que tiene la subsidiaria Concretec, que le deben a Concretec, la gran deuda que tienen también con Francesa, de tal manera que si nosotros aunamos esfuerzos, trabajamos en forma coordinada, estoy seguro que la Fábrica Nacional de Cemento, este año que viene este desafío de la gestión 2023, podría asojar resultados positivos. Bueno, de acuerdo a los datos que hemos mostrado, le deben más de 300 millones de bolivianos a Concretec, más las casas que están en manos de una empresa que tenía que vender y de acuerdo a lo que hemos averiguado, están ocupadas más del 70% de esas casas, que son 115 millones, imagínese, le deben a Concretec más de 400 millones de bolivianos. La universidad se va a retirar de la administración de fases y vamos a estar como siempre fiscalizadores, vamos a ver de acuerdo al Código de Cemento y de acuerdo a la reglamentación, cuál sería nuestro papel, pero nosotros no vamos a tomar ya ninguna decisión al interior de la Fábrica Nacional de Cemento.